A la cual quiera W Te presto mis ojos Para que vean como se quieres Te presto un beso de dos Para que chates las nubes si quieres Te presto mis ojos Para que vean como se quieres Todo lo que hicimos esa noche del viernes Te presto mis ojos Y menos te puedes Así tengo una excusa para volver a ver Yo no te pido Que te demore Queremos sienternos Solo esta noche Yo no te pido Que sean los novios Si siendo amigos Ya nos damos de todo Amigos con derechos Y todo tu despecho Te los quitas conmigo como nadie lo había hecho Amigos con derechos Que sea nuestro secreto Solo me aparecen testigos de lo nuestro Ensemos a todos los conocidos Era las 8 y 15 en la plaza de San Juan Ibas caminando por tu amiga Es más Gracias a la joven con la Como que no quieres la cosa Me tiraste una mirada misteriosa Ey, bájame, con esa boquita miércame Por tu cuerpo se te usó, ve Que te mando otra la ropa Que si desnudaste ves más sexy Para mí tú eres mi ley Yo soy tu mamá, baby A menos con derechos, tú el provecho Te presto mis pies, te haré que requieres Todo lo que hicimos esa noche del verde Te presto mis pies Y no lo se vuelve Si tengo una excusa para volver a verte Yo no te pido que te enamore Seamos eternos, solo esta noche Yo no te pido que seamos novios Si siendo amigos se nos damos de todo Amigos con derechos Y todo tu despecho Te los quitas conmigo como nadie lo había hecho Amigos con derechos Que sea nuestro secreto Solo me parece el testigo Espero que yo no te pido que no te pido que no he hecho Si esta noche tu lo viste rota Dile que tu no estas sola Que tu estas conmigo Que yo si te cuido Te como si rota Si esta noche tu lo viste rota Dile que tu no estas sola Que yo soy el caos Que piensa que se cago Dile que se joda Se joda Yo llevo la cuenta Son la quinta vez Pero yo no entiendo Que tu no lo ves Tu estas demasiado buena Vas a poner En la mujer A su mujer Y si es tan nutridente Porque te da borracho Antes que para mañana Van a ser de daño Por lo que no me llores Deja que te enamores Si esta noche tu no lo te rota Dile que tu no estas sola Que tu estas conmigo Que no si de ti Te como si de rota Si esta noche tu no me te rota Dile que tu no estas sola Dile que tu no estas sola Si esta noche tu no estas conmigo Si esta noche tu no lo ves Si esta noche tu no lo ves Si esta noche tu no lo ves Dile que tu no te rota Dile que tu no estas sola Dile que tu no estas sola Dile que tu no estas sola Dile que tu no estas conmigo Y me deja de llorar Dile que tu no estas conmigo Dime en cuanto, vengo a te esperar pa' que seas feliz si no hay alejado Tu sombrisa está brillando y tus problemas olvidando Me acabo de contar a ese con tu pie que sea maledad Mientras yo aquí estoy velando, voy a sacarte lo que te está matando No pa' que quieras te mentiendo y que él te está maltratando Veniendo tu corazón, que eres lo no hay razón Es difícil olvidar lo que tuvieron, pero es mejor que andar pensando en las cosas Que quisieras no haber hecho hermosa, con el que daño una rosa Y esa harás tú mi preciosa, me le va a tocar peor Cuando te vea conmigo mi amor, no quiero saber de ti Pero su tiempo está, a la vida esperándote Imaginándome tus besos, pero los desperdicias con él Como tiempo esperándote, por favor, tú dime en cuanto Tengo que esperar pa' que seas feliz si no hay alejado Tu sombrisa está brillando y tus problemas olvidando No la puedes compararse con tu bella Samalindé Ya te conozco, lo veo en tu cara No te comportes conmigo, puedes ir mala Seré tuyo por esa noche Te soltarás en tus pies esa noche Y sin tu amor, me agampo si solo tú quieres Sé que tienes novio para mí, ¿qué me prefieres? Seré tuyo por esa noche Prepárate, bebé, porque hoy yo quiero comerte a todas De las amigas o te beso a todas De las títulos y los pinches vas a todas Como tú ninguna te le ganas a todas Por eso, bebé, yo quiero comerte a todas De las amigas o te beso a todas De las títulos y los pinches vas a todas Que te tienes cerca y yo te mojo a todas Yo te mojo a todas, bebé Si el mundo te quiere, yo como tú ninguna Y yo vuelto y se falta poder y te bajo la luna Hay muchas mujeres, la vida solo una Solo dime que sí, pa' ponértelo de una Bebecita que lo avisa Voy a subir los cristales, pinceles y quitarme la camisa Quiero que seas mi sumisa Si quieres tomarte tu tiempo tranquila No tengo que ser que la noche lo ven Si eres vos tuyo no se le aguanta Esa cabruna es porque no tiene lo que aparenta Ya esto eres mucho fable, eso es lo que comento No sé si nos queremos Yo estás conmigo, pero es el tiempo que nos vamos Siempre que estamos solos, bellos y no comemos Conmigo tú y niñas se van al extremo Esa cabruna es esa película Ya conocieron que una especie de relicula Refríe que tenerte solita en la casa pa' mi llamar Y yo cuento pa' buscarte cuando me iré a decir La vida que me escucha preso Por eso que estoy dándome beso Viste que me lo paga este queso No tengo que ser la línea donde digo que Si te descubres distrae yo te probé Porque yo quiero comerte a todas De las amigas yo te beso a todas Yo te conmigo y le picheo a todas Como tú ninguna tú le van a to' Tienes todo lo que me he cansado de gustar De esa cintura se te ve espectacular No tienes todo Me tengo más que arte rojo Me voy a ir más que lobo Nadie como con el lobo Es que no hay nadie como con el globo No piensamos por los ojos pues tú tienes todo Yo me he hecho las máscaras de nieve Con los guantes negros mato Un par de rosas y ferreros de camino Se acuerda que te ves bien Yo también, todo bien Entre medio de ese encuentro Terminación de rehen Es que brilla de espalda Con esa nargue Estaba ready Pa' que le tengo Mami Te quiero por mí como un Gaby Baby tú te ves como este güey Oye que ya está en la casa Sí Tú tienes todo lo que me he cansado de gustar Esa cintura se te ve espectacular Tú tienes todo lo que me he cansado de gustar Tú tienes todo lo que me he cansado de gustar Skinner Solo solito en la habitación Busca, que pesca, denítalo Oh, 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 no, no Quiero el remedio pa' tu dolor Nadie tú le hace el peor que yo Oh, 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 no, no Que no se te apague la situación Tú sabes que yo no te dejo apantado Calma, aunque yo voy al camino Calma, aunque yo quiera el camino Si tú me llamas, tú me llamas pa' tu casa No quédame en la cama sin pillama, sin pillama Por si tú me llamas, tú me llamas pa' tu casa No quédame en la cama sin pillama, sin pillama Voy a contarle que siempre tome tu almada Yo traqué toda la boobie y me llamara Me mando a fondo un poquito mostrando todo tu dinero Cuando llegué al espalda, también en la cama Baby, hoy no vamos a dormir Baby, hoy no vamos a dormir Yo no traje pijama porque no me dio la gana Baby, hoy no vamos a dormir Baby, hoy no vamos a dormir Baby, hoy no vamos a dormir Yo no traje pijama porque no me dio la gana Baby, hoy no vamos a dormir Si tú me llamas, tú me llamas pa' tu casa No quédame en la cama sin pillama, sin pillama Si tú no me llamas, si tú me llamas, si tú me llamas pa' tu casa No quédame en la cama sin pillama, sin pillama Si no hay teatro de la cama, entiéndeme la llama Cuando yo vine al mundo, es de mi mero pijama Hoy esto que de guerra, será tuya hasta la mañana La pasamos romántica, siempre lo tonto aquí Nos estamos en manos todos, bajando el cannabis Siempre he sido una dama, pero soy una perra en la cama Así que dale pom, 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 pom Ponle carne a misas, son, 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 son Chocas eso con mi pom, 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 pom Perdengo el control, papan a los dos Así que dale pom, 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 pom Ponle fuego a misas, son, 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 son Chocas eso con mi pom, 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 pom Espero que volvete a mi el gloria Si tú me llamas, jugamos pa' tu casa No te dame en la cama, siempre llamo, siempre llamo Si tú me llamas, jugamos pa' tu casa Jugamos marihuana, siempre llamo, siempre llamo Todos están pendientes a ti, pero tú puestas con mi Haciendo que me oyen más Porque todos te quieren probar Lo que no saben es que no Te quieras llevar de cualquiera Y todos te quieren probar Lo que no saben es que yo te voy a buscar Dile que tú eres mía, mía, tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías, cuando yo te lo hacía Dile que tú eres mía, mía, tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías, conmigo te lo hacía Bebé, yo soy fan de tu caminar Te doy todo lo mío hasta mi respirar Contigo veo todo como en espiral Que los tiraños faltan que se hagan mirar Tus ojos me consengan como a ver Un día me subes a lo ver Se toco y este mundo deja de ir Ahora nosotros ni la muerte nos va a acabar Bebé, yo soy tuyo na' más Dile que conmigo te vas Dile que tú eres mía, mía, tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías, cuando yo te lo hacía Dile que tú eres mía, mía, tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías, cuando yo te lo hacía Bebecita, bebecita, bebecita Hoy nosotros es un secreto que nadie aceptará Hoy día siempre me vengo contigo cuando tú te vienes Hasta el mundo somos amigos y lo hacemos contigo Yo solo en mi camino es el partido Hoy día de nosotros es un secreto que nadie aceptará Hoy día siempre me vengo contigo cuando tú te vienes Y tú me dijiste y me enloquecé Y yo te vengo contigo cuando yo me siento bien Hoy día siempre me vengo contigo cuando tú te vienes Hoy día siempre me vengo contigo cuando tú te vienes Hoy día siempre me vengo contigo cuando yo te vengo contigo Pero siempre me vengo contigo cuando tú vienes entendido, pero siempre nos matamos, los secretos siempre se saben que gritar Dios en el amor, nuestro amor es un secreto, pero siempre nos matamos, esto es lindo ahora de nosotros, pero siempre nos matamos, y tu me hiciste enloquecer, y contigo me siento bien, que nadie nunca lo va a saber, que yo soy tu mujer, que tú quieres ver, pero no te amas esconder, imposible es el secreto, si ti me mato, y de tu cuerpo soy tu pleca, tenerte de mía, yo lo comparto, y se mato, y de tu cuerpo, imposible es el secreto, si ti me mato, y tú eres mío, yo no comparto, hasta la muerte y ni me parto, y se mato, en mi cuarto no sé si tú me quieres, pero a mi hija me me llene, porque yo, te quiero pa' mí solita, porque yo, te quiero pa' mí solita, lo quiero sonar y pensar, pero dime si me piensas, Porque yo te quiero para mí solita Es que no puedo sentirlo, que no siento Oh, querida, cuando me mira El mundo gira pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás Dale, 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 dale Cada vez que la boca me muerde Dame besos de más Pésame como si el mundo se fuera a traer Dale, duro que me gusta Dale su miedo que a mí no me asusta Dale duro y suave que nadie sabe Lo que entre tú y yo va a pasar Dame, 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 dame Dame, 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 dame Un segundo sin querer acabar Baby, tú eres medio indeciso Te gusta lento pero con prisa Suave, cuando vayas terminando a risa Porque el humo, el alcohol y la risa Pa' que oye por poder Pa' ver como tu cuerpo se realiza Hoy día no hay que hacer una huella Es que por ti, baby, el pasto se sella Si yo solo llevo un par de botellas Yo no voy a amarte pero tú eres mi espíritu Yo siento estrellas Con la conventora Philip Brain Tú eras mi victoria, se di yo Tu modelo de heavy claim Yo nunca me bajo, dime brain Bueno, no te preocupes Porque cuando confidamos, vamos a hacer pa' game Siento mi vida que no siento Coquilita cuando me mira Lindo gira pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás Dale suave que me duele Cada vez que la boca me muerde Abre besos de más Bésame como si el mundo se fuera a trabar Dale duro que me gusta Dale sin miedo que a mí no me insulte Dale duro y suave Nadie sabe lo que entre tú y yo va a pasar Abre besos de más Abre besos de más Como si el mundo se fuera a trabar Abre besos de más Abre besos de más Abre besos de más Como si el mundo se fuera a trabar Puede que tengas razón, pero no grites así. A mi pelo y la cabeza, que yo no soy yo a ti. Para mí tan solo hay uno, pero no se te hace feliz. Si me gustó, me conozco, yo no sé decir que sí. Pero no me acuerdo, no me acuerdo. Y si no me acuerdo, no pasó, eso no pasó. Y si no me acuerdo, no me acuerdo. Y si no me acuerdo, no pasó, eso no pasó. Yo solo recuerdo que estaba bonita. Fue el mundo loco con mi cinturita. Una dosis de belleza con dinamita. Atractiva como la reina, fronita toda la noche. Me ríe, por la mano en la pared. Y no sé qué pasa conmigo después. Creo que detrás no se pasen. Puede que tengas razón, pero no grites así. Que me pude la cabeza, que yo te quiero sobrarte. Para mí tan solo hay uno, pero si te hace feliz. Sabes que estuve con oro, como yo decí que sí. Pero no me acuerdo, no me acuerdo, no me acuerdo. Y si no me acuerdo, no pasó, eso no pasó. Yo no me acuerdo, no me acuerdo, eso no pasó. También me acuerdo, no me acuerdo. Pero no me acuerdo, no me acuerdo. Y si no me acuerdo, no me acuerdo. Yo se te despide, no se lo voy a negar. Si le hago el tipe, yo lo voy a dar. Yo se te despide, no se lo voy a negar. Si le hago el tipe, yo lo voy a dar. Y yo soy una de tus paca, yo se lo hagan, a nosotros el mundo está. A mí se puede ser, se pone y pega, a nosotros la vida está. A ver, y gásate, a mí te nos asoma, a mí como ese tío. No se sabe quiénes son, no resulta el reggaeton, no vendía el reggaeton. Hasta abajo así soy yo, Yankee Pasta me inspiró, bajo fuerte como Rob, calla con mis pantalones bailando el reggaeton. No se lo voy a negar. Si le hago el tipe, yo lo voy a dar. Yo se lo voy a negar. No se lo voy a negar. Si le hago el tipe, yo lo voy a negar. No se lo voy a negar. Si le hago el tipe, yo lo voy a dar. No se lo voy a negar. No se lo voy a negar. Si le hago el tipe, yo lo voy a dar. No se lo voy a negar, no se lo voy a negar. Taqui, taqui, rumbo. Hay music, hay flows. Báilame como si fuera la última vez. Y enséñame ese besito que no sé. Un besito, bien suavecito, baby. Taqui, 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 taqui. Tienes un besito, un naki. Buye, corta, como la raza aquí. Venden los motos de Kawasaki. Baila aquí, corta, Jenny. Llegaron los anas aquí, no le pares. El puri sobresale de tu traje. No trajo pantisito pa' que Jenny no trabaje. Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe. Cuenta que no quiere pero me tiene peonaje. El puri sobresale de tu traje. No trajo pantisito pa' que Jenny no trabaje. Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe. Cuenta que no quiere pero me tiene peonaje. Báilame como si fuera la última vez. Y enséñame ese besito que no sé. Un besito, bien suavecito, baby. Taqui, 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 rumbo. Me besé con mi novia, me lo mía. Me pasé el trago, me lo mía. Me cagué en mi cuadro, me lo mía. Me cagué en mi cuadro, me lo mía. Siempre ha sido así, yo te lo sabía. Así es mi vida. Es solo mía. Tú no la vivas. Siempre molesto con mi novia. Así es mi vida. Es solo mía. No importa lo que digas. No importa lo que digas. La prometí y por eso me matas. Esa vez en el party te encontré. No sabía que vine a comer. Te me pusiste cerca, me abriqué en la puerta. Tú me haces de que ella ya entré. Es que tú y yo y yo, para tanto es lo que tú quieras, baby. Es que tú y yo y yo, mala mía. Sé que tú me lo mía con él. Es que tú y yo y yo, para tanto es lo que tú quieras, baby. Es que tú y yo y yo, dame tu número para volverte a ver. Es que tú y yo y yo, mala mía. Me pasé el trago, mala mía. Me cago en el party, mala mía. Siempre he sido así, todos ustedes no sabían. Así es mi vida. Es solo mía. Tú no la vivas. Siempre molesto con mi novia. Así es mi vida. Es solo mía. No importa lo que digas. No importa lo que digas. Es que tú y yo y yo, para tanto es lo que tú quieras, baby. Es que tú y yo y yo, mamá y yo. Sé que tú me lo mía con él. Es que tú y yo y yo, para tanto es lo que tú quieras, baby. Es que tú y yo y yo, dame tu número para volverte a ver. Mala mía. Mala mía. Mala mía. Si te ha subido, si te enter de mi hijo. ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te fui supe que eras a mí. Dile a tus amigas, que andamos ready. Esto nos seguimos en el after party. ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te fui supe que eras a mí. Dile a tus amigas, que andamos ready. Entonces nos seguimos en el after party. Pues es pongo un gero de una cocina cuando huele a que el mundo no la vea. I love you, Bum, girl. Con calma, yo te lo veo como ella no me queda. Porque ese Bum, Bum, girl. Tiene arena, lina, vete la pinta, vete, hazme lo que sea. I love you, Bum, girl. Y a mí que estás solita, acompáñame. Si te vas a hacer, tú lo sabes. Me ganas de andarme, te voy a este maño. Esa crimina es como los bebés de aquí. No tengo que restarte porque ves si no me guía. Tú eres criminal y creep, pero que tú vas a caer. Y que viste en la película tocando. Y a mí que hay algo de la verdad. ¿Qué voy a hacer? Tú no tienes pausa. ¿Qué voy a hacer? Échale, échale, échale un abrazo. Échale, échale, para que no te haga. Con calma, yo te voy como ella no me deja. Porque ese Bum, Bum, girl. Con una asesina cuando huele a que el mundo no vea. A lo que es Bum, Bum, girl. Con calma, yo te voy como ella no me deja. Porque ese Bum, Bum, girl. Tienes reina, dime, mete la pista. Vente, hazme lo que sea. A lo que es Bum, girl. Con una asesina cuando huele a candela. Y yo te voy como la vela. ¿Cómo no le haces? Si es la esquema, me voy a hacer. Me imagina con la maldita. Esa es la modera. A mí te voy enferma. Pero mucho no lo cancela. Te llamamos a ti. Ya regale el party. Mira esa conga que se pare. Que a sus brazos no nos pare. Oh, dale, dale. Como ni la pena no me lo hace. Y eso para ir a la calma que ya se. Échale, échale, échale pa' atrás. Échale, échale pa' atrás. Te llamamos a ti. Yo te voy como ella no me deja. Porque ese Bum, Bum, girl. Con una asesina cuando huele a candela. Que el mundo no la vea. I like you, girl. Nosotros como lo hacíamos apasionadamente. Como andamos. Tantas historias que teníamos que quedaran inconsciente. Estás tentando de hacer de mía. Que nos vuelvan a poner la canción de aquel día. Un reggaeton del oscuro era lo que ella quería. Y si te olvidas bailaras mejor todavía. Un reggaeton del oscuro, lo que quería. Y si te olvidas bailaras mejor todavía. Mami, te confío. Un reggaeton del oscuro, lo que quería. Y si te olvidas bailaras mejor todavía. Un reggaeton del oscuro lo que quería. Y si por ti no bailarás me vuelvo a dormir ¿Por qué no bailamos si los huecos rozamos? Un tequila en los labios, juntos nos calentamos ¿Por qué no bailamos si los huecos rozamos? Un tequila en los labios, juntos nos calentamos Seguimos lo que despedimos Baby te quiero más solo así En serio, desde cuando nos bailas tienes un misterio que me pone mal Tú me haces temblar, todos vamos afuera, me pillan por el celular Qué rico me consume, tu magia me consume Yo confesaba, y el cuerpo no me asume Me gusta en el oscuro donde nadie la vea Lo que se desea, pero no le voy a hacer que la gocea Malditos ese día que a ti te cojé Que Dios me perdone, yo no te quiero ni ver Eres un asesino, un diablo, el cuerpo es mujer Cuántas más que aparecen y no vuelve a aparecer No voy a negarte, que bien dura te ve Puede ser que borracho un día vuelva y te dé Ojalá y terminemos como la última vez Que seas quien te enamore y que no me vuelva a ver Tú eres un problema serio, porque no tienes corazón Ya tú no estás en el cementerio, me la gasto a los intermedios Que se salgan del medio, sin volver contigo me voy a griterio Estamos juntos, mami, todo es bello Tú sabes que lo rompo mucho, pero tengo más que yo Dese moña, tú te escribí, yo lo sé yo Cuando suba la nota, pero te controla, yo te pregio No sé qué porque tienes borracea Tú dices que estás confundido Te parles de noche y te parles de día Pero tú eres más suquita porque sigas y mateas Yo te voy a dar lloro porque sea Te voy a dar al capelo porque lo sea Para tu pares, tú me vas a reír Cuando llevas el otro día me vas a hacer una pandemia No voy a negarte, que bien dura te ve Puede ser que borracho un día vuelva y te dé Ojalá y terminemos como la última vez Que sea quien te enamore y que no me vuelva a ver Con el palacio sin verte, apenas me desperté Ya el mirante me acordé, que ya todo me encontré Con tu mano, la niña, de todo, te tapamos juntos No, 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 no. Vamos para la playa, para cubrirte el ángel Cierra tu pantalla, abre la medalla Toro en el caribe, en un nuevo puente sin cura Con el cuqueteo, en el camión, yo me gusta Te voy, te voy a dar al vete en vete Te voy, te voy a dar al vete en vete Me sé que soy paliente y no me disfruta Me interesa, me pongo a pa' que más cariño se siente Y no hago ni tropico por toda la costra, te voy a para borrarlo de una medalla. Bienvenido, pa' bajar la sequía, de coger por Marlín, esta fue sangría, pa' que te suelte. Busca boquitos, ponle pa' vacilarlo, hay que salir de Puerto Rico. Y dale vento a tu choque poquito, como dice Pasi, va a bajarle despacito, pa' que te suelte. Busca boquitos, ponle pa' vacilarlo, hay que salir de Puerto Rico. Llegando pa' la playa, pa' cubrarte el alma, cierra la pantalla, abre los medallos. Todo en el Caribe, viendo tu cintura, que te suelte. Vamos pa' la playa, pa' cubrarte el alma, cierra la pantalla, abre los medallos. Pasa boquitos, ponle pa' vacilarlo, no puse el alma, cierra la pantalla, abre los medallos. Yo soy contento para el resto, me estoy contento. Fai, tal vez que tú vamos pa' la playa, pa' cubrarte el alma, cierra la pantalla, abre los medallos. Todo en el Caribe, viendo tu cintura, Si tu novia te termina yo que tengo la mejor medicina Si tu novia te termina me explora con tequina Si tu novia me salió a beberte que ya no tiene novia Ella sabe como soy si me llama yo le doy porque yo no tengo novia Hace rato nada bien pero yo no sé lo de bien porque ella no tiene novia Ella sabe como soy si me llama yo le doy porque yo no tengo novia Ay 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 Yo tengo lo que el novio no tenía La azul y el nudito como si el mejor que el cima Ella quiere que esta noche la la unida Que la agarre que la lleve pa' la esquina Dice que tengo lo que ya entra, no te diga Se pegó, se pegó, nadie me lo quitó Se pegó, se pegó, tocó y se demoró Se pegó, se pegó, nunca se despegó Se pegó, se pegó Si tu novio te termina Porque tengo la mejor medicina Si tu novio te termina Y no es que hablar con tu tira Hacer la torta, pero se lo debe Porque ya no tiene novio Ella sabe como soy, si mi mamá yo le doy Porque yo no tengo novio Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Entiendo que tu novio no tenía En su voz se asesina Me dice que otros ojos que mi casa está vacía Esto no se termina Empezamos volaciones, terminamos la piscina Si tu novio te termina Yo te tengo la mejor medicina Si tu novio te termina Y no es que hablar con tequila Hacer la torta, pero se lo debe Porque ya no tiene novio Ella sabe como soy, si mi mamá yo le doy Porque yo no tengo novio Ay, 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 ay Ay, ay, ay Es conmé Pero yo sé que cuando estás en la camita Pensas en mí Y tú dices conmé Y tú dices conmé Y tú dices conmé Mi mente a ti Y tú dices conmé 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 Si tu cuerpo me pido un deseo, te lo quemo pa' no hay perreo Si de repente recuerdo lo viejo, todo el mundo pegó la licor y lo te rey Bien, bien pegado, ahora es que va a la pared, ahora es que va a la pared Y ahora es que va a la pared, ahora es que va a la pared Si tu cuerpo me pido un deseo, te lo quemo pa' no hay perreo Si de repente recuerdo lo viejo, todo el mundo pegó la licor y lo treo Bien, bien pegado, ahora es que va a la pared, ahora es que va a la pared Y ahora es que va a la pared, ahora es que va a la pared ¡Ahora! Vale, listo, distrito, contigo, mayorito, baby, ¿tú eres? ¡Ahora es que va a la pared, sin que la mil pedacitos, con la playa Cuando en la casa yo soy un perrito, un día se asude, me dice que la dejas tú Y ahora es que va a la pared, si tu cuerpo me pido un deseo, te lo quemo pa' no hay perreo Y de repente recuerdo lo viejo, todo el mundo pegó la licor y lo treo Mira la gente, el tiempo llegado, mejor es que va a la pared, recuerda de dos, vamos pa' no hay perreo Ahora es que va a la pared, si tu cuerpo me sigo, me plamo' en el juego Y si me encuentras, nada dejes pa' no hay perreo Y yo empezó para acá, como en para allá, como en para allá del juego Tengo una esquina cerca, el culo es arte, baby, no pido de él Si tú cerrando, tú me quieres dar un roce Capito, tú me pido un beso Y es un revolución pa' que la disco destroce Capito, tú me pido un balón Mi hija ya baila, no si tú quieres celos Es para los pelos, el trago con mucho hielo Ya se tiene ganas, es cama por la ventana Y se tiene comida por la mañana Todos saben que llegué, quiero los poderes, sentimos los poderes De repente no voy a ti, ni sé qué quieres Si no sé este me creo, para que vale Si tu cuerpo me pide un deseo, te lo pongo malo y perreo Y de repente recuerdo lo viejo, tú el mundo pegó la limón y los dedos Mírala bien, bien pegada, ahora que es, a la pared, con el adentro, pan, 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 ahora que es Si tu cuerpo me pide un deseo, te lo pongo malo y perreo Y de repente recuerdo lo viejo, tú el mundo pegó la limón y los dedos Mírala bien, bien pegada, ahora que es, a la pared, con el adentro, pan, 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 ahora que es ¡Ahora, ya! ¡Ahora, ya! ¡Ahora, ya! ¡Oíste! ¡Viste! ¡Viste! ¡Me pusiste triste! ¡Me voy a respirar cuando te duer de mi piel! Si fuiste tú que se alejó, pero esta vez no me dolió, wey No quiero verte llorar por mí, porque en tiempo sabes perderme, aunque esta vez No va a ser tan fácil, te lo juro, no va a ser tan fácil No existe difícil, ya tengo clara, si pregunten por ti, diré Volverá como la primera vez, déjala que vuelva, ella conoce el solito camino conmigo Volverá como la primera vez, déjala que vuelva, si se conoce el solito camino conmigo Volverá como la primera vez, déjala que vuelva, ella conoce el solito camino conmigo Volverá como la primera vez, déjala que vuelva, ella conoce el solito camino conmigo Dices que de mi ya te olvidaste, y de tu mente borraste, cuando yo te hacía pom, 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 pom ¿Quién sabe que yo me quedé tranquila, que lo tengo haciendo fila, mientras que estoy mientras de pom, 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 pom? Y com si no he dicho nada, mami, mami, mami Mami, 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 mami Jodi, mami, jodi, mami, jodi, mami, jodi, mami, mami, jam, jump, mami Mami, tú no has ganas de comer, porque tus chiquillos también me hacen Eh, moviendo tu papakos como Él, yeah Darme esa botónima pa' morder, ya te tengo ache arriba y la convo una fecha Siempre que te tocó separo con una fecha, yo no sé por qué tú tienes la mejora chromosomes Baby dime que lo soy hoy sino veo la fecha Lo hacemos por aquí o lo hacemos por allá No importa donde sea, mami, pa' coger lugar Yo tengo la cuchilla pa' cortarla por atrás No es tu cumpleaños, pero eso no importa Lo hacemos por aquí o lo hacemos por allá No importa donde sea, mami, pa' coger lugar Yo tengo la cuchilla pa' cortarla por atrás No es tu cumpleaños, pero te prometo Mi cama suena y suena Mi cama suena y suena Dice a la tina del foco por ver si tu cerebro Algunas que se sienten pero no les digo para que mentir sin uno Usted quedase así por el lado y yo le tengo a lima el piraniquí detrás y yo le sigo quedando Me gusta como tu camasera, cuando niñas de la escena Manejando tus timbres, estaba tan de miedo Haciendo mucho ruido, pero quiero ver si no se enteran Como la puse, me seduce, no me olvidaba que eso es lo que es cruce Pa' que pienses en mi y medio hasta cuando te escucho Suele, sube, me abrí, como no es tu buche Como la puse, me seduce, no me olvidaba que eso es lo que es cruce Pa' que pienses en mi y medio hasta cuando te escucho Y me comenta por qué tu cama suena y suena Mi cama se me suena Como dices que de mí ya te olvidaste Y después te dejaste cuando yo te hacía Yo soy tu guantita, tu guantita Así que coma como dinamita Soy gata y araña Arañame el corazón El corazón Arañame el corazón Arañame el corazón Yo soy tu guantita, tu guantita Así que coma como dinamita Soy gata y araña Arañame el corazón Papi, no te dejes Se va con la distancia Mucho tirado con la desilusión Porque yo quiero sentirte pegado Pegado como este reggaeton La presa me parece que está dando el poder Pero que si no es de que no se me pierde Me digan que amo cada noche y al amanecer Oye papi, espérame que ya casi llego No sabes cuantos quiero yo quemarme tu fuego No sabes las ganas que tengo de verte mami Yo soy tu guantita, tu guantita Así que coma como dinamita Soy gata y araña Arañame el corazón Yo soy tu guantita, tu guantita Así que coma como dinamita Soy gata y araña Arañame el corazón Dale con tu, que yo vine con tu Dale con tu, que yo vine con tu Toma, toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma, toma Lo que pasa en el boliche Se queda en el boliche Con palmas arriba, palmas arriba Hey, hey, hey Con las palmas arriba, palmas arriba Hey, hey, hey Que me duele el corazón Y por eso esta, esta, esta perfecta ocasión Para yo olvidarme de ella Y sanar este dolor Y sanar este dolor Y por eso esta, esta, esta perfecta ocasión Para yo olvidarme de ella Y sanar este dolor Y por eso esta, esta, esta perfecta ocasión Para yo olvidarme de ella Y sanar este dolor Y por eso esta, esta, esta perfecta ocasión Para yo olvidarme de ella Y sanar este dolor Porque aunque hoy No la puedo olvidar Voy a coger de venta huma Pa' todas las noches vacilar Porque aunque hoy No la puedo olvidar Voy a coger de venta huma Pa' todas las noches vacilar Que ella se fue y no volverá Que se supone que anda yo Que aunque no la quiero olvidar No puedo comer sin dolor Hoy viene a beber Porque perdí mi gran amor Pa' todas las noches vacilar Que me duele el corazón Ay, que me duele el corazón Y por eso esta, esta, esta perfecta ocasión Para yo olvidarme de ella Y sanar este dolor Oye, mi corazón ¿Y quién te ha sufrido por un tiempo amor? Y la cosa suena ¡Ey! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ey! 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 ¡O hos! ¡1! ¡Ey! No sé que no estás bien y piensas que no te lo pude creer Estás equivocada y yo no sé que caeré Porque fui que la noche de ayer siente muerte creer Y de rodillas te pido mujer de que si alguna vez Sentiste algo liso por mí, perdóname, perdóname Que salúdame, se pensé algo liso por mí, perdóname, perdóname Perdóname A ti que me beso en esa cama Siempre me llamo Pa' matar las ganas Hace tiempo que con ella no siente nada Por eso me llamo Pa' matar las ganas Hace tiempo que con ella estoy, bebé, bebé Siempre me encuentro pagar la plaza Y yo me pido que deje y que la Yo le hago todo lo que me complace Quiero ser su grande que se sube Y se pone loquita cuando me ven a tener Y yo me pido que deje y que la Y el ego de no, de no Y el ego de no, de no, de no Me fascina Te duro con el té encima Tu boquita me da un minas Estoy yo bailando en una sola Goza, goza, te vuelvo a ir a la con la voz En mi 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 voz Y yo me pido que deje y que la Y yo le hago todo lo que me complace Quiero ser su grande que se sube Y se pone loquita cuando me ven a tener Y yo me pido que deje y que la Y el ego de no, de no En mi voz